Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos a bordo de una motocicleta despocan de su cartera a una mujer en la calle 15 de la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se aprecia cuando los antisociales se acercan a la mujer que se desplazaba acompañada de su hija menor y de repente la arrebatan su cartera conteniendo esta dinero en efectivo, documentos personales, una tablet y un celular. El hecho ocurrió aproximadamente a las 1 de la tarde según versión de la víctima que se negó a ofrecer detalles ante las cámaras. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.